Muchas gracias por atender la invitación de la Comisión de Presupuesto, Cuenta Pública y de PRODECON para esta conferencia en la cual vamos a firmar un convenio de colaboración entre la Comisión y PRODECON. Le voy a hacer la palabra ahorita al diputado Ramírez Cuellar. Estamos también muy honrados con la presencia del diputado y desde luego con la presencia del diputado Antonio Ortega Martínez. Ahorita, después de hacer la palabra al diputado, vamos a firmar el convenio y después vamos a hacer una breve presentación de cuáles son los temas en los que estamos trabajando como producto de este convenio, que son tres temas. La presentación es muy breve y ya después de la presentación pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, bienvenido. ¿Ya tienen todos el boletín este? Sí, el boletín ya lo tienen. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Decidimos asistir aquí a las instalaciones de PRODECON. Primero para firmar este convenio de colaboración entre la Comisión de Presupuesto y la institución encargada de la Defensa de los Contribuyentes y sobre todo para reivindicar y saludar pues el papel que ha jugado la Procuraduría en todos estos años. Creo que se ha destacado por tener un papel activo dependiendo a los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales. hoy cuando están en la decisión de ordenar el actual esquema tributario pues se hace indispensable tener una Procuraduría muy fuerte de tal manera que los derechos de los contribuyentes queden perfectamente a salvo. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidas y estamos al show. Muchas gracias, diputado. Bueno, el convenio de colaboración, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está el secretario general para proceder a la firma? Bueno, en lo que traen el convenio ahorita y ahorita lo firmamos, muy brevemente les vamos un poquito a platicar en qué es lo que está trabajando la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública con la PRODECON. Son tres temas, pero antes de entrar a los temas, quiero ser muy claro en lo que voy a decir. Ninguno de los tres temas implica un nuevo impuesto, la creación de un nuevo impuesto, ni tampoco implica la elevación de tasas de los impuestos que hoy en día ya existen. Es decir, estos temas lo que atienden es a actualizar a la legislación tributaria respecto de temas que como PRODECON hemos identificado en la prestación de nuestros servicios a los contribuyentes y también PRODECON como órgano especializado también en materia fiscal internacional hemos identificado con todo el problema de la economía digital. Entonces, muy rápido el primer tema, el tema de la actualización de la economía digital. Todos sabemos que ahorita el tema de la economía digital está en auge. Toda la discusión a nivel nacional e internacional es qué está pasando con la economía digital. Y para poner un poquito en contexto de qué nos estamos enfrentando. En el año 2000 había 413 millones de personas con acceso a Internet en el mundo. Hoy en día hay 4.3 billones de personas con acceso a Internet. Es decir, ya más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. Hace 20 años, antes del auge de la economía digital, a una empresa multinacional le tomaba más o menos 20 años en llegar a una evaluación del billón de dólares. Hoy una empresa, son datos públicos como Uber, Snapchat, Google, se tardan entre 8 y 4 años a llegar a una evaluación del millón de dólares. En el tema de México, el comercio electrónico ha crecido más de 400%. Para 2019 se calcula que el comercio electrónico tiene un valor de 416 mil millones de pesos. Ahora, todo este crecimiento es maravilloso, pero ¿cuál realmente es el reto de la economía digital a nivel fiscalización? Que las reglas de tributación internacional tienen más de 100 años de antigüedad. Estas reglas de tributación internacional se crearon con la Liga de las Naciones. ¿Y de qué dependían estas reglas de tributación internacional? De la presencia física de las empresas en la jurisdicción, en los países para que pagaran impuestos. Y precisamente la economía digital lo que ha ocasionado es que sin que exista una presencia física, sin que exista un nexo conforme a las reglas de tributación internacional vigentes hoy en día, estas empresas multinacionales obtienen recursos de los países de las jurisdicciones sin pagar nada de impuestos. Ahora, todo este tema está siendo visto por la OCDE y estamos siendo muy cuidadosos que en la actualización de la legislación tributaria estemos respetando las recomendaciones de la OCDE. Por eso lo que estamos analizando es, no se está creando ningún impuesto a los servicios digitales. No se está haciendo ninguna modificación en tema de impuestos sobre la renta. Estamos siendo muy respetuosos de la decisión o solución que va a llegar a la OCDE en 2020. Pero también estamos siguiendo precisamente las recomendaciones de la OCDE en materia de IVA. Las guías en materia de IVA de la OCDE de 2007, en su capítulo 3, precisamente recomiendan la aplicación del principio de destino. ¿Qué significa este principio de destino? Que el impuesto se pague donde se consuma el servicio. Y precisamente la OCDE recomienda la aplicación del destino en materia de IVA y en materia de servicios digitales. Y ya para acabar con el tema de economía digital, una es sólo plataformas extranjeras. Esto va a hacer que haya un piso parejo para las plataformas nacionales. No se está grabando, no es un impuesto nuevo a las plataformas digitales nacionales. Ellas ya pagan IVA hoy en día. Esto es un impuesto nada más a las plataformas extranjeras. ¿Y cómo estamos previendo que esto se pague? Estamos analizando sistemas de retención o sistemas de registro para que las plataformas calculen y paguen su impuesto. Estas dos cosas ya han sido aplicadas por otros países como Chile, como Uruguay, como Colombia. Y en el tema de IVA, la discusión en la Unión Europea ya ni siquiera es discusión porque ya todos los países de la Unión Europea cobran IVA a estos servicios. Entonces, únicamente lo que estamos haciendo es actualizar la legislación tributaria. Para un impuesto que siempre se causó como importación del contenido digital y de servicios, ya se esté pagando aquí en México. Es en el tema de economía digital. Ahora, ahorita si quieren podemos pasar al tema de preguntas y respuestas. Me sigo con la presentación, a menos que alguien tenga una pregunta puntual en este tema. En el tema, el segundo tema que estamos hallando con la comisión, es medidas contra la comercialización de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Como todos sabemos, el año pasado PRODECON trabajó en una propuesta para combatir este mal que aqueja al país. Y se hizo una consulta pública. La verdad es que esta consulta pública fue muy buena. Porque a través de esta consulta pública, nosotros como Ombudsman Fiscal, que servimos como interlocutores con los contribuyentes, recibimos muchísimos comentarios a la propuesta inicial, muchísimas críticas constructivas respecto de cómo se podía mejorar esta propuesta y cómo se podía mejorar precisamente para no afectar a los contribuyentes cumplidos. Y es por eso que la propuesta que hoy estamos presentando es únicamente en materia de IVA, ya no en materia de impuestos sobre la renta, que se aplique una retención del 10% y además excluir ciertos servicios, excluir ciertos servicios temas de servicios masivos, como son la transportación, mensajería, hospitales, servicios financieros, entre otros. Y sobre todo, establecer mecanismos de acreditamiento y de devolución eficaces para no afectar el flujo de los contribuyentes, pero sí desalentar la comercialización de los comprobantes fiscales. Y por último, este es un tema que en los tribus de PRODECON lo vemos todos los días, la cláusula anti-ilusión y no es la primera vez que se discute de este tema. Ya había sido en su momento presentada en 2014 una modificación al artículo 5 del Código Fiscal, pero seamos claros, este tema no es nuevo y tan no es nuevo que hoy en día las autoridades fiscales ya lo están aplicando de facto. Nosotros aquí en PRODECON vemos muchísimos temas de cómo las autoridades se van a la sustancia financiera de las operaciones, a la sustancia económica de las operaciones para fiscalizar a los contribuyentes. Los tribunales ya han emitido criterios respecto de la ilusión tributaria, de las cláusulas de ilusión tributaria. El mes pasado el cuarto tribunal colegio en materia administrativa emitió criterios a este respecto. En materia internacional, México ya firmó el instrumento multilateral de la OCDE que establece una cláusula anti-ilusión, conocida como la PPT. Es decir, tenemos un instrumento internacional pendiente, se ratificó en el Senado, en la cual ya va a existir una cláusula anti-ilusión, pero no la tenemos a nivel doméstico. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es desalentar este tipo de planaciones agresivas, elusivas, pero ya regular la aplicación de esta cláusula anti-ilusión. El regular esta cláusula anti-ilusión va a dar seguridad jurídica a los contribuyentes para saber cuándo se va a aplicar y cómo se va a aplicar esta cláusula anti-ilusión. Y también va a dar seguridad a la autoridad con reglas claras del juego de cómo y cuándo aplicar esta cláusula anti-ilusión. Y ya por último tema, aprovechando el evento, la verdad es que sí les quiero comentar que a ocho años de operación de la PRODECON, estamos ya cumpliendo, rebasando más de un millón de contribuyentes atendidos. Tenemos ya más de 10 mil solicitudes de acuerdos conclusivas recibidas por contribuyentes. Y de enero a julio del presente año, hemos atendido 173 mil 957 contribuyentes, que esto representa un ligero incremento del 0.5% en comparación con los contribuyentes que se atendieron el año pasado. Y lo cual, la verdad es que estamos muy contentos de ya finalmente alcanzar el millón de contribuyentes. Eso es la presentación. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno primero, ustedes ya lo saben, el 8 de septiembre es el plazo que está establecido para que la Secretaría de Hacienda presente el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. Será sin duda un tema que significará un gran debate, no sólo en la Cámara de Diputados, sino con los actores económicos, con los actores que estudian los temas del desarrollo, porque se presenta el presupuesto en el marco, en el contexto de una crisis económica internacional. El debate de la recesión económica en México proseguirá, pero lo que está saldado es que México vive una especie de desaceleración económica, de estancamiento y, por lo tanto, urgen medidas que eviten que la situación se desordene, se descomponga y una herramienta fundamental deberá ser el presupuesto. Por esa razón, bajo ninguna circunstancia, la fracción parlamentaria a la que yo pertenezco aceptará recortes en la proposición que se haga. Y por lo tanto, es muy oportuna, muy significativa la iniciativa del convenio de colaboración que hoy la PRODECON y la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados establece para atacar tres áreas que pueden significar recursos importantes y evitar que el presupuesto pueda sufrir disminuciones y estos a su vez se conviertan en dificultades para el desarrollo, para el bienestar, para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo del país. Creo que este convenio es una muestra de colaboración institucional muy importante, de aplaudirse la iniciativa de esta colaboración. Habrá intensos trabajos en las próximas semanas que quizás culminen en iniciativas legislativas que ayuden a garantizar más recursos para el Estado, que se constituyan en herramientas contracíclicas que eviten disminución del presupuesto y, por lo tanto, consecuencias graves para la población. Creo que es un buen anuncio, una muy buena noticia, que ojalá pueda ayudar a garantizar mejores condiciones para el ingreso fiscal. Pero yo quisiera aprovechar el momento para hacer un breve comentario sobre un tema que en el desayuno comentábamos, platicábamos con los titulares encargados del despacho. La Comisión de Presupuestos y la Cámara de Diputados debe urgir al Presidente de la República, el diputado Ramírez Cuellar es un diputado muy importante en la Cámara, tiene contacto directo con el Secretario de Hacienda y con el Presidente, para resolver el vacío del nombramiento del titular en la PRODECOM. Es inexplicable que transcurridos desde abril muchos meses, aún no se haya nombrado al titular. Yo no quisiera pensar que la aversión que hay sobre estos órganos autónomos, que son incómodos a veces para los titulares de las secretarías, sea la explicación para el retraso en el nombramiento del titular. No dudo que el despacho esté bien atendido, que se estén resolviendo, como ya lo informaron, asuntos de más de un millón de contribuyentes, no es un número menor, pero creo que el nombramiento del titular dará fuerza, dará capacidades y desde luego dará condiciones para dar garantías de que los contribuyentes, que son el origen de la formación, del nacimiento de la PRODECOM, puedan estar suficientemente atendidos. Yo me he comprometido a entregar estudios que hablan de que la PRODECOM requiere fortalecer su distancia frente al SAT. Y la mejor manera de que la PRODECOM deje de sufrir las presiones de Hacienda y en particular del SAT, es que el Senado, mediante sus facultades, reciba la terna del Ejecutivo y pueda nombrar al titular de la PRODECOM. El solo nombramiento del titular de la PRODECOM por el Senado dará condiciones y con el carácter legal de su autonomía, para que la relación entre la PRODECOM y Hacienda, y particularmente el SAT, sea de un orden no solo legal, sino políticamente ordenado y correcto. Hay necesidad de cuidar el ejercicio del presupuesto de este año, evitar recortes, hay situaciones que deben de ser atendidas en las delegaciones, viene el nuevo presupuesto, sería inadmisible un recorte a la PRODECOM, y por lo tanto, aunque no forman parte del convenio estos temas, yo, si no tiene inconveniente el diputado Ramírez Cuellar, propondré en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Hacienda que pudiéramos también contemplar la discusión de estos temas y ayudar a que la PRODECOM se fortalezca, a que la PRODECOM pueda cumplir con sus responsabilidades. Esa es una figura inédita, no en todos los países existe, México instaló una figura de defensa de derechos muy importante, y creo que nosotros estamos obligados desde la Cámara de Diputados a consolidarla por la vía de fortalecer facultades, de fortalecer el presupuesto, de fortalecer vinculación con los órganos del Poder Público para que pueda cumplir con su tarea. Pues yo les agradezco la invitación y felicidades por la firma del convenio. Gracias. Pues no sé si tienen preguntas. Gracias, buenos días. Felipe Gascón de Excelsior. Preguntarles si tienen alguna estimación de qué tan grave es el monto de estas facturaciones apócrifas, de estos comprobantes digitales que se emiten. No sé si tienen algún dato por ahí. Perdón, perdón, perdón. Tenemos los datos ya publicados por el Servicio de Administración Tributaria que incluso la jefa del SAT ya se ha referido de ellos en las conferencias del presidente. El Servicio de Administración Tributaria calcula que el monto de la evasión fiscal se aproxima a los 354 mil millones de pesos por este tema de facturación falsas. Desde luego también de los datos que se han dado ahí, se calcula la existencia de aproximadamente 9 mil empresas que facturan operaciones falsas. Y el monto facturado, lo han mencionado, se aproxima más o menos 1.6 billones de pesos. Seguimos con Leonor Flores, por favor. Universal. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí primero me gustaría saber, pues está muy padre su propuesta, ¿no? Ya la habían hecho creo que cuando estaba la titular de PRODECON, la licenciada Diana Bernal, la del 10% de la retención. Me parece que ya lo habían hecho, pero no prosperó. Pero resulta que ni siquiera tenemos una terna para designar al nuevo titular de la PRODECON. Y queríamos ver si el diputado Ramírez Cuellar podría echarnos una manita pidiéndole al presidente que ya mande la terna al Senado, ¿no? ¿No cree usted que sí sería importante eso? Y por otro lado, también saber si ustedes tienen conocimiento de que la autoridad fiscal, en este caso el SAT y la Procuraduría Fiscal, van a ir en contra de las factureras, pero me parece que están dirigiendo sus trabajos sobre la asociación esta de empresas de recursos humanos, que son las empresas de outsourcing, pero creo que son las que están organizadas y legalmente constituidas y que cumplen con todas sus obligaciones, que están formalmente bien constituidas, pero no están enfocando sus esfuerzos en contra de las que realmente sí están evadiendo y que utilizan esta figura del outsourcing, pues para no pagar impuestos y defraudar a los trabajadores. ¿Ustedes saben en qué consiste esta estrategia y si es así, qué es lo que ustedes están recomendando precisamente para evitar esto? Gracias. Pues, bueno, con este evento, con esta firma del convenio, pues fortalecemos una relación entre la Comisión de Presupuesto y PRODECOM, creo que cobra mayor relevancia, pues el inicio de una cruzada muy fuerte contra la evasión y la ilusión fiscal. De hecho, desde hace meses hemos estado trabajando un grupo de fiscalistas muy reconocido, algunos están aquí presentes, lo que nos ha llevado a tratar de establecer un orden en el actual esquema tributario. Hoy hemos hablado de dos grandes boquetes fiscales, uno de ellos es la facturación falsa, compartimos la iniciativa para que esto se constituya en delito grave y forme parte del crimen organizado y se someta a un mayor control y castigo, pero también estamos buscando, pues no solamente establecer la sanción en el momento que se les agarra, sino sobre todo evitar la proliferación y la fortaleza y los cambios, las mutaciones que tienen las empresas que facturan de manera ilegal y por eso creemos que esquemas de control pudieran ser los más benéficos en estos momentos, complementando lo que se está discutiendo en la propia Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Para nosotros es fundamental, pues, inhibir la planeación fiscal agresiva, por eso la cláusula que les hemos contemplado en estos momentos, pues tiene como propósito crear todos los instrumentos, la vigilancia, las medidas administrativas, porque a través de la planeación fiscal agresiva, pues es también uno de los sistemas más socorridos para evadir fiscalmente nuestro país. Y bueno, está un tema que no es nuevo, el del comercio electrónico y muchas otras medidas que estamos platicando y quisiéramos llegar a parecernos a Nicaragua. Fíjense ustedes, nuestro anhelo es de que en el 2019, 20 y 21, México se parezca a Nicaragua y recaudemos cuando menos el 16% del Producto Interno Bruto. O sea, es una vergüenza que países como Nicaragua tengan un nivel de recaudación mayor. Yo creo que sin subir impuestos, sin elevar las tasas del IVA ni del impuesto sobre la renta, sino con una serie de medidas como las que estamos platicando en estos momentos y con otras podemos llegar a niveles más altos de recaudación. Creo que ese es el objetivo y para nosotros nos da muchísimo gusto que la PRODECOM, todas las fracciones parlamentarias que integramos la Comisión de Presupuesto, el propio presidente de la República, estemos unificados para combatir uno de los mayores flagelos que existe en estos momentos y que resulta ya intolerable, que tiene que ver con la evasión, con la ilusión y con la existencia de una banda criminal alrededor de la facturación falsa. Quizá el sexenio del presidente Peña haya sido el sexenio de la facturación falsa. Los nuevos ricos proceden ya de la facturación falsa, una gran cantidad de empresas están amparadas sobre la base de la facturación falsa. Entonces, este convenio y la ayuda de muchos fiscalistas para encontrarle la forma de combatirla, pues creo que nos va a ayudar muchísimo a que en 2020 tengamos un incremento importante en la tributación, en la recaudación. ¿Me permite, Luis? Por favor. Un breve comentario. Sin duda que contribuirá a los propósitos que el diputado Ramírez Cuellar ha planteado ha planteado de que México alcance los promedios de recaudación que la OCDE tiene. Pues ya ni siquiera la OCDE, ya cuando menos como Nicaragua, el propósito fundamental sería acercarnos, dice Ramírez Cuellar, a los ingresos fiscales, a los porcentajes de ingresos fiscales que tiene Nicaragua, pero el objetivo en el largo plazo será alcanzar los promedios de la OCDE. Este esfuerzo que la Comisión de Presupuesto y PRODECON van a iniciar, desde luego, no pretende apretar la vigilancia, la persecución y la aplicación de la ley en la base fiscal mayoritaria. El esfuerzo está dedicado, como ya se ha dicho, a los que han hecho de la planeación fiscal agresiva una manera de evitar el pago de sus obligaciones fiscales. En México basta tener un despacho, abogados, expertos fiscalistas, extraordinariamente bien pagados, suficientemente dotados de herramientas legales para que finalmente ellos no paguen impuestos. Y eso hay que terminarlo. Dos billones trescientos cincuenta y siete mil millones de pesos del presupuesto general son aportados por los contribuyentes. Pero estamos hablando de casi como lo dice el encargado del despacho de PRODECON que casi cuatrocientos mil millones de pesos anuales se evaden por estas vías y por lo tanto la calificación que hace el diputado Ramírez Cuellas de bandas para defraudar al fisco van a ser perseguidas, van a ser identificadas, perseguidas y obligadas con todo el poder legal que el Estado tiene para que cumplan con sus obligaciones. El anuncio que se ha venido reiterando por el SAT, por Hacienda y hoy en este convenio pretende ir cerrando el círculo contra estos evasores, contra estos personajes de la vida económica que sus riquezas están basadas en buena parte por el no pago de sus obligaciones fiscales. Entonces sí vale la pena aclarar que vamos a focalizar el objetivo y vamos a estrechar la acción del Estado contra estas bandas evasoras de sus responsabilidades fiscales. Atendiendo también a la segunda pregunta de Leonor, desde luego que estamos al tanto de todos los actos de fiscalización que está llevando a cabo el SAT y la Secretaría de Hacienda y quiero ser muy puntual en esto, PRODECON nunca va a ser obstáculo para el combate a la corrupción y la evasión fiscal, pero PRODECON también está muy atento como mencionaba la reportera que hay contribuyentes que en su caso pueden llegar a ser afectados por este combate a la corrupción que son contribuyentes cumplidos, que son contribuyentes que pueden acreditar que efectivamente ellos no caen específicamente, no son EDOS, no son empresas que deducen operaciones simuladas, acérquense a PRODECON y la ley establece los procedimientos legales necesarios para aclarar su situación y PRODECON está precisamente a las órdenes de los contribuyentes cumplidos para apoyarlos en la defensa de sus derechos. Pues vamos a insistirle, no tenga pendiente, vamos a... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quiénes están en la red? Ah, pues no sabemos todavía, hasta que llegue. Buenos días, Carmen Luna del Portal El Seo. Me gustaría preguntarle si este cobro del IVA de las plataformas digitales no va más bien dirigido hacia los consumidores. En Europa lo que se discute es grabar las ganancias de estas empresas y, bueno, ¿cuánto esperan recaudar por esto? Si ya tienen una estimación. Gracias. Bueno, hemos conocido experiencias de distinto tipo. En algunos casos está este impuesto especial que graba pues los ingresos de las plataformas, el común denominador es de aproximadamente el 3%, no se ve tanto como impuesto sobre la renta, sino básicamente como ingresos brutos. Está también una combinación entre impuesto especial e IVA. En algunos otros países tenemos ISR e IVA. sin embargo nosotros lo que queremos es esperar la resolución quizá del próximo año para que pudiéramos ya tener un nuevo acuerdo tributario a nivel internacional donde finalmente se resuelva el tema del establecimiento permanente y se resuelva también el otro conflicto que es el de la doble tributación. sin embargo pues México es uno de los países más rezagados la recomendación de la OECD y del grupo de los 20 es que de manera individual en forma unilateral los países pudieran establecer sus propios mecanismos de regulación fiscal y para no violentar el acuerdo internacional en materia tributaria y las discusiones que se están llevando a cabo y que ya en un futuro muy cercano pudiéramos tener conclusiones hemos considerado que el consumo retenido por las plataformas o por el sistema bancario pudiera ser el esquema más adecuado que pudiéramos establecer aquí en nuestro país no tiene como objetivo incrementar los cobros al consumidor sino pues combatir un hecho donde las plataformas no cooperan no contribuyen ni pagan cuotas de seguridad social no pagan impuestos sobre la renta no pagan tampoco IVA es decir no pagan absolutamente nada recientemente hubo un convenio con Uber sobre todo para retener IVA e impuesto sobre la renta a los choferes no considerados como trabajadores sino considerados como socios sin embargo la aportación de los usuarios a Uber pues lo vemos nosotros tanto en la comisión que nos cobra por el servicio como en la cuota que nos establece para los fondos que existen a nivel de los estados entonces este es el contribuyente el usuario ya está pagando está pagando ahora lo que queremos nosotros es de que pague las plataformas este es el objetivo fundamental y este es el acuerdo al cual queremos nosotros llegar en el próximo periodo de sesiones creemos que una cifra mínima cuando menos con este esquema pudiera superar ligeramente los 10 mil millones de pesos ahora valdría la pena hacer mención de lo sucedido hace algunas semanas en Francia el presidente Macron instaló para estas empresas un impuesto de 3% a aquellas que estén por encima de un tope en donde sus ventas superen los 750 mil 750 millones de euros y el presidente Trump reaccionó amenazando con aranceles a los vinos franceses en México habría que estar preparados para una posible reacción del presidente Trump si en la Cámara de Diputados avanzamos como tenemos la firme decisión de hacerlo en esta ruta y requerimos que el presidente de la república el secretario de relaciones mantengan firmeza frente a las presiones las amenazas y las reacciones creo que en la medida que vayan sumándose países en el mundo a decisiones de este tipo podremos vencer la intolerancia la competencia injusta en el mercado que realizan estas empresas porque mientras en México cualquier empresa llámese las que ustedes quieran las mexicanas están obligadas a pagar compiten contra empresas que utilizan el sistema de redes digitales y no pagan entonces lo que queremos es establecer suelo parejo en la competencia comercial y por lo tanto firmeza para el cobro a estas empresas que utilizan el mercado digital a mi si me gustaría también hacer una aclaración sobre todo por la alusión expresa a la Unión Europea el tema del IVA en la Unión Europea ya se cobran las plataformas digitales es decir la discusión hoy en día en la Unión Europea es si se aplica un impuesto especial a los servicios digitales o se modifican las reglas para impuestos sobre la renta pero ya llevan muchísimos años la Unión Europea cobrando IVA a las plataformas digitales hay una directiva de la Unión Europea ya estableciendo cómo se cobra el IVA en las plataformas digitales que no es nueva Italia la semana pasada acaba de terminar un crédito fiscal de 150 millones de euros a una plataforma que otorga viviendas profesionales en Italia porque no pagó el IVA Rusia la semana pasada también acaba de sacar unas guías de cómo se paga el IVA en plataformas digitales es decir nosotros vamos muy atrasados nosotros ni siquiera pagamos el IVA en las plataformas digitales ya la discusión en la Unión Europea si en efecto como bien mencionó la reportera es un tema de se quiere grabar los ingresos por servicios digitales porque el IVA ya lo dan por hecho el IVA ya se paga en la Unión Europea y aquí no se paga absolutamente nada buenos días Fernando Franco de Heraldo de México tengo tres preguntas buenos días Fernando Franco de Heraldo de México tres preguntas aprovechando que está aquí el legislador ayer mencionaba que había que actualizar el IEPS también para gasolinas perdón para tabacos bebidas azucaradas y demás ¿cuánto estarían esperando recaudar por esta actualización? y si estarían en el próximo discusión del presupuesto la otra es que se habla de una bolsa de 6.3 billones de pesos para el paquete económico de 2020 ¿es posible alcanzar esa bolsa? y si no es posible ¿qué estimados tendrían ustedes? en los criterios se habla de 5.8 billones de pesos ¿de dónde salirían los 500 mil millones de pesos más? y una última si me puede puntualizar ¿cuánto recauda México y cuánto recauda Nicaragua? por favor gracias bueno estamos analizando como ustedes ven pues hoy es como nuestro pequeño IEPS el que hemos firmado ahorita aquí con con la PRODECOM que tiene que ver con comercio electrónico ustedes recuerden que esta es la primera la primera medida que quiere que quiere regular la OSD también pues la fuerza que le estamos dando a la cláusula antielusión y la planeación fiscal agresiva pues tiene también como objetivo un poco acercarnos a los debates y a los acuerdos internacionales creo que con esto podemos avanzar superar los frutos de la reforma fiscal anterior que nos colocó en alrededor de 14% como de ingresos tributarios creo que los avances que se dieron con esa reforma del 2014 pues se han agotado las demandas de gasto han crecido si llegamos a hacer comunicar agua pues tendremos el 16% que sería algo muy algo muy bueno y pues estamos platicando discutiendo reuniéndonos con todos con el objetivo de integrar un paquete que nos permita ordenar el actual esquema tributario marchamos bajo la premisa de que no va a haber aumento de tasas ni en IVA ni en el impuesto sobre la renta y que no va a haber tampoco la creación de un nuevo impuesto estamos revisando con mucha precisión y con la ayuda de la auditoría superior de la federación a la cual hemos encargado que nos revise la evolución y la utilidad de los gastos fiscales para ver cuáles ya concluyeron su operación por decreto presidencial cuáles deben seguir sosteniendo como ustedes saben pues los gastos fiscales representan en estos momentos casi 900 mil millones de pesos algunos como es su objeto pues están dirigidos para estimular la economía para proteger a determinados sectores pero pues habría que ya llegar a una revisión porque prácticamente el gasto fiscal nunca se revisa y al final de cuentas pues es un gasto es un gasto por eso la auditoría superior de la federación trabaja el día de ayer tuvimos una nueva reunión el próximo jueves ellos nos entregarán el resultado de la auditoría sobre los gastos fiscales tanto en IEPS impuestos sobre la renta en todos los en todos los impuestos que que comprenden la 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 información de gastos fiscales que nos envía año con año la Secretaría de Hacienda pues lo que estamos buscando es de que 2020 y 2021 sean los años de la obra pública y de la gran inversión en infraestructura hacia allá queremos dirigir nosotros el gasto como que suena muy raro que sean los de la comisión de presupuestos los que estén insiste insiste en las medidas de carácter recaudatorio pero al final de cuentas pues con nosotros en la comisión va a llegar un determinado monto por eso pues queremos dar el remedio y el trapito como se dice no queremos ayudar a fortalecer los ingresos con estas medidas que estamos anunciando el día de hoy tiene que ver pues desde la facturación falsa desde la el combate a la planeación fiscal agresiva desde la regulación fiscal del comercio electrónico desde los temas que tienen que ver con el crecimiento tan enorme de cáncer de diabetes de enfermedades cardiovasculares un problema muy serio de salud y de gasto financiero de los sistemas federales y estatales en materia de salud estamos también sobre todo atendiendo con mucha preocupación la debilidad tan fuerte de las finanzas y de las haciendas municipales y estatales es decir estamos platicando conversando con todos para que pudiéramos arribar los primeros días de septiembre a un gran acuerdo en materia tributaria que nos permita ordenar el esquema actual cumpliendo con la palabra del presidente de no subir tasas ni crear nuevos impuestos entonces ese es el camino que hemos escogido ahorita hemos anunciado pues dos tres medidas pero pues hay una gran cantidad de propuestas que estamos estudiando también queremos decirles que no estamos reuniendo con las empresas con los representantes de las plataformas también con representantes no sé si sean de empresas fantasmas porque existen bueno están registradas pero van a la cámara y también nos reunimos con ellas este nos reunimos también con las empresas que tienen mucha actividad comercial que venden mucha cerveza mucho tabaco mucha comida chatarra mucha bebida azucarada es decir este es un acuerdo que estamos construyendo creo yo sobre bases muy sólidas para elevar la recaudación ustedes que son especialistas en el tema pues saben que está la disposición para que una parte del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios se pudiera usar frente a la caída que pudiéramos tener de ingresos en este 2019 pero también el debate tanto de este fondo federal como del fondo de las entidades federativas pues queremos nosotros buscar adecuaciones legales para que pudieran ser fondos contracíclicos que junto con los 480 mil millones de pesos de créditos que se han anunciado por parte del ejecutivo con esta decisión y esta firmeza que ha tomado el secretario de hacienda para ejercer a plenitud del gasto pues pudiéramos tener una base de recursos movilizada para lograr niveles de crecimiento mayor y sobre todo generar empleos pero si queremos hacer de 2020 el año de la obra pública de la mayor inversión y sobre todo de la inversión en salud y en educación y en agua ese es el objetivo pues más o menos es un cálculo que traemos porque lo que sí queremos ya es detener la caída es una caída que viene 2017 2018 es una caída en la inversión que necesitamos ya detener y creo yo que estamos en posibilidades de que en el gasto 2020 esta caída se revierta y junto con un programa social muy fuerte muy consistente muy bien evaluado pues hagamos de los siguientes dos años que nos tocarán a nosotros una años de una gran inversión en obra pública en infraestructura y en servicios de salud y educación algunas ya se han mencionado aquí pero todo estamos preparando yo quiero decirles que no estamos improvisando nada aquí en este salón pues hay especialistas que nos han acompañado desde hace tiempo desde hace meses estudiando cada uno de los impuestos y las modificaciones legales que queremos hacer pues yo creo que poco menos de 500 mil es lo que queremos nosotros a ver si podemos avanzar estamos hablando de la parte local y la parte de los gobiernos subnacionales municipales estatales como la parte federal si o sea nosotros estamos buscamos que con todas estas adecuaciones este tanto la parte de la responsabilidad de los municipios como de los estados como de la federación pues pudiéramos llegar a tener un crecimiento de dos puntos del producto para 2020 21 ya después del 21 como ustedes saben pues habrá en el último trienio una reforma fiscal que ha anunciado el presidente y que esperamos nosotros conocer la propuesta concreta pues es parte de las cosas que estamos discutiendo analizando acá no ya fueron ya fueron ya están yendo ahí muy seguido a la cámara bueno pero esas son las legales esas no esas no tienen problemas las otras las que no son legales esas no van a la cámara a veces si van de noche gracias perdón Viridiana Mendoza de la revista Forbes mi pregunta es relacionada con el impuesto a las plataformas digitales ustedes están pensando que este IVA se cobre sobre las comisiones que estas plataformas en el caso de Uber cobra al conductor en el caso de Airbnb se cobra a la persona que arrienda la casa y la segunda es si se está esperando a ver los acuerdos internacionales y el panorama internacional para ir en línea con eso para cuándo empezaría esta recaudación de plataformas digitales gracias voy a insistir en el tema del IVA no estamos esperando en un tema de IVA porque en un tema de IVA ya se aplica a nivel mundial insisto el tema de la Unión Europea ya cobra IVA donde estamos siendo muy respetuosos con el acuerdo internacional es no modificar las reglas de impuestos sobre la renta para la tributación de las plataformas digitales y no estamos creando un impuesto especial como comentó el diputado Antonio Ortega especial que ya se hizo en Francia a las plataformas digitales es decir es una actualización a la ley del impuesto al valor agregado para que ya se pueda pagar impuesto ahora ¿cómo se va a cobrar este impuesto? comentaste una comisión que se paga a los conductores aquí más bien el IVA está encaminado a que las plataformas digitales paguen IVA por los servicios que otorgan hoy en día a los consumidores mexicanos pensemos en todas las plataformas cuando yo llego a mi casa y veo una película ese es un servicio que me está dando esa plataforma cuando yo escucho una canción a través de una plataforma digital cuando yo pido un coche a través de una plataforma digital esos servicios que están otorgando las plataformas digitales son precisamente los que se van a grabar con IVA ahora el cómo grabar con IVA hemos explorado diferentes posibilidades como lo mencioné en mi presentación la propia OCDE en las guías de IVA publicadas en 2017 en su capítulo 3 recomiendan precisamente el cobro de IVA a las plataformas digitales a la importación de bienes intangibles y de servicios y cuál es el mecanismo que recomienda la OCDE para el cobro del impuesto al valor agregado a las plataformas digitales considerando que no tienen presencia física en el país es un registro que las propias plataformas se registren en el país y ellos calculen y paguen su impuesto ahora esto se está analizando una combinación de un registro para el pago del impuesto con una retención ya sea a través del sistema financiero o en su caso a través de las personas morales que reciben el pago por la compra de tarjetas de prepago es decir una combinación de estos dos mecanismos de recaudación es lo que se está pensando para el pago del IVA a las plataformas digitales buenos días Israel Rodríguez de la jornada con respecto al análisis para reducir los gastos fiscales ¿dónde tendrían espacio para eficientar y reducir las exenciones las deducciones los regímenes especiales los diferimientos los estímulos fiscales ¿en qué figura podrían apretar más esta situación? Gracias Sí básicamente la auditoría que ayer revisábamos está enfocada en dos temas uno es todos los regímenes especiales que tiene impuesto sobre la renta tanto exenciones como deducciones personas físicas personas morales sectores económicos particulares también hay algunos gastos fiscales que ya cumplieron su objetivo que tienen que ver sobre todo con empresas importadoras de combustible acreditamiento de diésel en fin todo esto participación en fibras en fin todo esto lo que estamos analizando pero yo creo que a partir del próximo jueves nosotros ya con los resultados de una auditoría especial que la comisión de presupuesto mandó a hacer una revisión por parte de la auditoría superior ya pudiéramos tener una propuesta concreta yo quisiera hacer un comentario los que se acostum los que están acostumbrándose a ver las mañaneras tú eres fan él es fan yo soy diputado del grupo parlamentario del PRD así que se han de imaginar el carácter del fanatismo con que algunas veces veo las mañaneras el presidente hoy en la mañana dijo que la situación del déficit presupuestario que los requerimientos para el gasto del próximo año no se resuelven sólo con impuestos el presidente hizo un comentario de que lo voy a decir alfonso y lo voy a decir luis y lo voy a decir con todos el presidente ha dicho que él tiene dudas sobre la conveniencia de los impuestos a las plataformas digitales pero tenemos un una ventaja en este diferendo el nuevo secretario de hacienda el doctor herrera está aprendiendo a decirle al presidente no cuando haya necesidad el nuevo secretario de hacienda sabe que la economía aunque no es una ciencia exacta debe de ser tratada como una ciencia social y por lo tanto los requerimientos del país de aumentar el gasto público la única y más contundente alternativa para garantizar el crecimiento de la economía y la derrama de las consecuencias en beneficio de la población es inversión en infraestructura y por lo tanto hay que aumentar el presupuesto habrá un debate sin duda en las altas esferas del poder entre los agentes económicos y también en la Cámara de Diputados nosotros una parte importante de diputados todavía no sé cuantos pero una parte importante de diputados estamos del lado de que si hay que grabar los impuestos hay que fijar y garantizar el cobro de impuestos a estas empresas digitales creo que esta es una definición vamos a ver cómo se va se da el debate y finalmente cómo se da la solución hola muy buenos días oiga tengo una duda bueno soy yo de Del Pino de TV Azteca se supone que a partir de este 17 de agosto ya se va a retener el IVA y el ISR a las plataformas en este caso a Uber Cabify y todos esos entonces cómo va a funcionar esto si ya unas plataformas podemos decir que ya van a estar en este modo de pago pero el que está pagando es el chofer no la plataforma entonces aquí lo que quieren es meterle a las transnacionales y todo eso y entonces con esto aquí es donde vendría la confusión ¿se paga doble impuesto? no porque este como Uber no quiere decir que son sus trabajadores los ve como socios entonces hay una retención de un porcentaje de IVA y de impuesto sobre la renta pero al chofer la plataforma queda prácticamente y todas las plataformas ustedes ven pues constituyen una situación única en el sentido de que sus contribuciones como plataforma pues son inexistentes ¿y entonces no sería como un poco ahorita injusto meterle al chofer ese IVA o esa ganancia al final de cuentas? porque al final sabemos que la empresa es la que está teniendo la mayor ganancia el chofer ya paga ajá por eso y se le va a dar a partir de este 10 de agosto déjame explicar el tema a mí me gusta explicar el tema de la economía digital como una moneda con dos lados el tema un lado de la moneda es precisamente el que tú mencionas los impuestos de las personas que prestan sus servicios a las plataformas digitales en este caso quedemos con el ejemplo del chofer lo que ya se está implementando a través de la regla que ya está publicada por el SAT es que el impuesto del chofer es decir el ingreso del chofer que le paga la plataforma al chofer por prestar sus servicios a la plataforma de chofer a través de ese mecanismo se está garantizando el pago de un impuesto que genera el chofer es decir el chofer tiene que pagar impuestos por su ingreso que le está prestando a la plataforma digital eso es lo que está regulando la regla ahorita la retención de IVA impuestos sobre la renta al chofer ese es un lado de la moneda de la economía digital el otro lado es justo lo que estamos ahorita tratando de regular y es la propuesta el impuesto de la plataforma digital todos los ingresos que las plataformas digitales perciben por todos nosotros como consumidores mexicanos ese ingreso no se está pagando impuesto ese ingreso no se está pagando ni impuesto sobre la renta ni impuesto a lo agregado únicamente esta propuesta se está enfocando al tema de IVA porque como lo comentamos estamos siendo respetuosos por el tema internacional impuesto sobre la renta pero entonces una es la cara de la moneda es impuestos de las personas que prestan servicios a las plataformas y la otra cara de la moneda es el impuesto específico de la plataforma de nada una precisión ay perdón por ejemplo si hablamos de un cobro de 100 pesos en un Uber 75 pesos son lo que el conductor se lleva de esos 100 pesos 25 pesos es la comisión que Uber cobra por el servicio lo que ustedes van a grabarle el IVA es a esos 25 pesos si entiendo si entiendo tu preocupación y es una cosa que se considera en la propuesta y para el caso o sea iba a haber una diferenciación porque una cosa es como Uber Airbnb que tienen este esquema el otro esquema es Spotify Netflix que era un poco lo que hablaban a eso se le cobraría un 15% de IVA que lo absorbería la plataforma o vamos a esperar como consumidores un 15% de aumento 16% de aumento bueno los consumidores como funcionaría es la idea mira la idea final de cuentas es regular el tema de la economía digital con las plataformas digitales nosotros no lo podemos atender a cada digamos mecanismo de cómo operan estas plataformas son muy diferentes una plataforma de otra la idea es que la regla ataje a todas las plataformas considerando precisamente todo el tema de la comisión cuál es efectivamente el servicio que se está prestando a los contribuyentes a final de cuentas el IVA lo van a casar las plataformas y estamos siendo muy conscientes de cómo establecerlo para que únicamente se pague respecto a la comisión que tú mencionas gracias tenemos un par de preguntas más José Luis Sánchez de Radio Nahuac en el tema del fintech ya tenemos un año con la ley fintech se va a publicar recientemente a través del CINIF las reglas para registrar los criptoactivos en el tema del crowdfunding y de los criptoactivos ¿hay alguna propuesta para que este tipo de economía pague impuestos? no, no, no por el momento no si tenemos las implicaciones fiscales de los temas que mencionas son muy complicadas ni siquiera todavía en Estados Unidos están definiendo bien cómo tratar al tema del Bitcoin todo el currency digital si es activo si es divisa en fin entonces desde luego que lo tenemos muy estudiado pero ahorita no se está analizando ese tema en estas propuestas por acá atrás una última pregunta por acá atrás hola buenos días Belén Saldívar de la economista tengo una duda ¿cómo van a evitar que este o sea que las empresas trasladen el cobro del IVA a los consumidores es decir que les cobren más Netflix en vez de cobrar 100 pesos te cobre 115 pesos 120 por así decirlo y por otro lado todavía queda un poco la duda lo que se está grabando va a ser los ingresos que obtienen las empresas por los servicios que venden y esas serían mis dos dudas nada más voy a empezar por la segunda por la segunda pregunta la intención es únicamente que se grave por los servicios que las plataformas prestan es decir como bien se comentó no todo el ingreso que cobra Iber es por la prestación del servicio a los usuarios luego que tiene subyacentes como es lo que le paga al chofer como es lo que le paga en sus gastos de operación en fin aquí la intención es nada más grabar por la prestación del intercambio de información que te provee la plataforma al momento que tú te metes a tu plataforma y te da la información de tú poder pedir un coche ese es el servicio que te está prestando la plataforma y la intención de la reforma es únicamente dirigida a grabar esa prestación del servicio por eso como lo comenté estamos poniendo un mecanismo combinado entre retención y cálculo y pago del impuesto por parte de las propias plataformas a través de un registro en el servicio de administración tributaria eso es respecto a la segunda pregunta y respecto a la primera es muy interesante el tema que comentas porque el tema del consumidor al final a final de cuentas no está limitado a un tema de IVA precisamente con el muy buen ejemplo que puso el diputado Antonio respecto de que está haciendo Francia que no es un impuesto al IVA que como lo mencioné ya IVA lo cobran toda la Unión Europea en materia de plataformas digitales precisamente la crítica a un impuesto específico a servicios digitales fue que se está transmitiendo el costo al consumidor final es decir no es un tema específico o aislado un tema de IVA que se va a transmitir el costo al consumo final el mismo cuestionamiento es en el impuesto sobre la renta es decir al final de cuentas los impuestos son un costo para las empresas y es decisión de las plataformas el transferir el costo a sus contribuyentes independientemente del impuesto que se esté manejando y por último ¿cuándo entraría en vigor este cobro? pues nosotros queremos que en el momento en que se discute en la Cámara de Diputados y en el Senado perdón en el momento llegaría el paquete económico el día 8 posiblemente ya llegue incorporado esta propuesta si no pues en el transcurso de las sesiones del próximo periodo y en el debate de las dos cámaras debería de estar debería quedar establecido para que el día 15 de noviembre que aprobamos el gasto pues ya vengan reflejados en el gasto estos ingresos también es decir entraría en vigor a partir del próximo año fiscal no es un impuesto nuevo por las confusiones que pueden provocar este ni es aumento de tasas ni nada es simple y sencillamente pues que paguen los que tienen que pagar como pagan los demás ¿no? ¿Si quieren vamos a firmar el convenio? por favor oiga perdone este como dijo el diputado Ramírez Cuellar va a ser un pequeño BEPS o un mini BEPS entonces entiendo que lo que ustedes buscan es grabar las ganancias que obtienen estas multinacionales de la economía digital que obtienen aquí en México y evitar que ellos paguen impuestos en otros países de baja tributación ¿ese es el objetivo? todavía no llegamos a eso pero si usted ve la parte de la planeación agresiva que queremos combatir con esta cláusula antielusión pues está dirigido a evitar simulaciones y si recordamos todos el contenido del BEPS pues del primer punto del BEPS pues es la parte del comercio electrónico incluso la CEPAL o sea todos los organismos internacionales están ya planteando un mecanismo de regulación de las plataformas digitales México lleva mucho rezago mucho tiempo rezagado entonces queremos simple y sencillamente actualizarnos perfecto pues ahora sí damos paso a la firma del convenio por favor gracias 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 Muchas gracias. Gracias.